Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y les doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV, y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. 28 de julio del año 2023. Hoy vamos a hablar acerca de una publicación que realizara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su página oficial del Facebook. Se llama Sección 44 del CENTE y nos habla acerca de un bono que se va a pagar en esta quincena del día último a nuestros compañeros PAE. Para esto te quiero recordar que el día 21 de julio platiqué yo con el profesor Rubén Carranza Askins de La Laguna, a quien por cierto les mando un saludo bien afectuoso a todos mis amigos de La Laguna. Ahora platiqué con él y ya nos había dicho lo mismo que van a ver ustedes en el comunicado y más aún, ya nos había platicado lo que se va a pagar en las quincenas venideras, no nada más en la que sigue, en las siguientes dos. Entonces, si no has visto el video, te recomiendo honestamente que lo veas porque ahí se manejan cantidades, no solo porcentajes, que luego es lo que nos interesa saber. Aún así, bueno, vamos a ver el comunicado que está fechado el 27 de julio del 2023 y a la razón dice así. De acuerdo a la minuta de la negociación salarial local 2005 y en el contexto de la celebración del día del empleado administrativo el pasado 21 de julio, les comunicamos que para el personal PAE del sistema estatal, la próxima quincena, 31 de julio, se estará pagando el bono del día del personal de asistencia y apoyo a la educación correspondiente a maneja tres conceptos PM con un valor de 7.5 días del 2006 PEF con un valor de 7.5 días del 2007 y el POE con 5 días del 2008 firmado obviamente por el maestro Efraín Estrada Reyes de sobra pues está decir que hay que actualizar estos montos pues el más reciente es del 2008, hace bastantes años por cierto y te decía yo, el 21 de julio tuve una charla muy amena con el profesor el profesor, perdón, Rubén Carranza Askins y ya nos decía esto, es más, aquí nos dice cuánto en dinero vas a recibir aproximadamente dependiendo obviamente de algunas circunstancias como tu sueldo vamos a escucharlo y luego regresamos amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube aquí abajo está el botón de suscribirse hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos sígueme también en Twitter, Ricardo TV mire, para el personal docente y PAE de básica de la sección 44 del CENTE en la quincena 14 para el personal docente va a ser una quincena normal no viene absolutamente nada es la pura quincena normal la del día 31 de julio del 2023 para el docente para el personal sí, para docentes para el personal PAE viene la quincena más los tres bonos el PEM que es estímulo a empleado del mes el PEF fomento de calidad educativa y el PM estímulo de empleado del mes esos tres conceptos son una quincena son 15 días por ejemplo el PM son 7.5 días con valor del 2000 del 2006 el PEF con valor del fomento de la calidad educativa con valor 2.5 días con valor del 2007 y el estímulo para el empleado del mes son 2.5 días 5 días, perdón con valor del 2000 del 2008 2.000 pesos a lo mucho ok el PAE personal PAE su quincena y 2.000 pesos más o menos obviamente es una aproximada aproximadamente ok, correcto en este video que te voy a dejar en la descripción del video está la quincena 15 y la 16 es decir dos quincenas más ¿con qué? pues con los conceptos con los montos y con el dinero que aproximadamente recibirás en ambas quincenas aquí te lo voy a dejar para que lo cheques por supuesto entonces bueno pues ahí está ahí está la información yo creo que una vez más a destiempo pero bueno se agradece que ahora de menos hayan tenido la intención de informar esperamos que en las siguientes quincenas lo sigan haciendo porque es muy es muy prudente es muy conveniente por supuesto para los trabajadores de la educación ahí les encargamos los dos mil millones que nos debe el gobierno del estado digo nada más para que vean que no se nos olvida ¿sale? como siempre digo la mejor opinión es la tuya que me ves ahí en casita te leo en los comentarios hasta aquí la información yo soy Ricardo Ríos Contreras nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias bye 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 y nos vemos Gracias por ver el video.